¡Suscríbete al canal! Soy del Comité Internacional de la Cruz Roja. Nuestras demandas. Todos los presos políticos deben ser liberados. Está en manos del gobierno. Si hay sangre o no, está en las suyas. Nadie va a morir. Todos lo haremos algún día. Tenga. Gracias. Tienes. Siempre se emociona al escucharla. Debe de amar la ópera. Para él, su voz es ópera. ¿Por qué estamos aquí? Por el pueblo. ¿Y si hay sangre? Es por el pueblo. ¿Es cierto que el gobierno se está planteando tirotearnos a todos? ¿Por qué iba a hacerlo? Para inculpar a los rebeldes. Necesitamos liberar a nuestros hermanos y hermanas. No cederemos ante este gobierno corrupto. Nosotros somos su única esperanza. ¿Te ha gustado la música? Es preciosa. Bravo. Lo he hecho bien. ¡Alto el fuego! ¡No! No duraremos mucho aquí. Pues deje que se vaya. La necesitamos más que nunca. Quiero que cante. ¿De qué serviría? Si escuchan la belleza de su voz, quizás se encuentre en una solución. ¿Debería cantar? Quiero que cante muy alto para que esos animales puedan escucharla. Ahora. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video